Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Eren Dukin y Erçel son conocidos. Dos de los nombres más destacados de la televisión y el cine turcos. Estos dos talentosos actores llaman la atención por el éxito que han cosechado en sus proyectos anteriores y por su enorme número de seguidores. Los fans de ambos actores se preguntan si esta icónica pareja volverá a juntarse. Y la cuestión de si es posible una futura colaboración está creando una gran expectación en el mundo de la prensa rosa. En primer lugar, cabe examinar las colaboraciones anteriores de Kerem Bursin y Anne D'Erchel. El dúo compartió con éxito el papel protagonista en la serie Tocas mi puerta y esta serie fue recibida con cariño por una gran audiencia. El hecho de que se junten por segunda vez despierta un gran deseo entre sus fans. Pero llegados a este punto, debemos considerar que es posible para una futura colaboración. En primer lugar, hay que tener en cuenta los proyectos y compromisos actuales de ambos actores. Kerem Bursin y Anne D'Erchel han adquirido un gran impulso en sus carreras y tienen una apretada agenda de trabajo. Por lo tanto, habrá que determinar un momento adecuado para un nuevo proyecto. También es importante encontrar un escenario y un proyecto adecuados para que el dúo se reúna. Se espera a que este proyecto sea diferente e interesante de sus colaboraciones anteriores. Además, también hay que tener en cuenta las relaciones personales y las preferencias de Kerem Bursin y Anne D'Erchel. Para que el dúo se plantee trabajar juntos, es necesario que sean compatibles a nivel personal y profesional. También deben recibir una oferta satisfactoria. En términos de dinero y tiempo para aceptar el proyecto, existe un gran potencial para una futura colaboración. Ambos actores, Kerem Bursin y Anne D'Erchel, tienen muchos seguidores y su unión sería un acontecimiento importante en el mundo de la televisión y el cine turcos. Sin embargo, que este proyecto se materialice o no depende de muchos factores. En conclusión, existe una alta probabilidad de que Kerem Bursin y Anne D'Erchel colaboren en el futuro, pero es importante recordar que en esta decisión intervienen muchos factores. Mientras ambos actores continúan sus carreras, los fans esperan verlos juntos en un nuevo proyecto y siguen esperando con esta esperanza. Parece que el mundo de la prensa rosa sigue muy de cerca la posibilidad de que esta icónica pareja sea una pareja sea una. Adiós.